De regreso con ustedes en su programa Diálogo a Prima Noche Sí, bueno, me quedaba en el aire y queda poco tiempo vamos a dejar la parte personal del ingeniero para una próxima visita pero decir que el ingeniero Luis Bonilla es un catedrático universitario de ISA y otras academias es un hombre con alta formación académica fuera y dentro del país y con una dilatada carrera como ingeniero agrónomo sobre todo Ingeniero, sería bueno ya que estos minutos usted nos detalle esos rubros diferenciadores que faltan como la batata, la lechosa y el pollo que es un elemento altamente importante para esta provincia Sí, yo quiero terminar con el tamarindo porque el tamarindo encontramos a las personas dando palo a rumba del tamarindo y lo hemos ido organizando a tal nivel que ya tienen el sitio donde van a poner su agroindustria de tamarindo y ya le llevamos muestra porque cogimos de esa pulpa y la procesamos y llevamos muestra a Nueva York y muestra a Puerto Rico y están esperando que llegue también estamos comenzando a hacer gestiones en Inglaterra pero va a haber una agroexportadora de agro procesadora de tamarindo en alto del padre va a ser gerenciada va a ser propiedad de la gente de la higuera y asientos de Luisa y ellos a los quemados, a los portugueses Sí, por qué y por qué la bajamos aquí y no la hicimos allá porque ya no hay condiciones de servicios y sería muy difícil tú llevar un herende que te salga de allá a las dos de la mañana para pasar por todos esos callejones no vamos a conseguir gente que quiera trabajar ahí entonces es de ellos pero lo vamos a hacer en alto del padre ya tenemos el terreno comprado tenemos el diseño tenemos todo y comenzaremos ahora próximamente a la construcción es una gran noticia a la construcción claro que sí ¿qué ha pasado con la industria de Berenjela? que había muchos enredos había muchos enredos había malos diseños y nosotros no botamos un centavo preferimos que se aguante todo hasta organizarlo le tenemos un financiamiento total para todo lo que se necesite le tenemos el negocio montado pero oiga como es ahí lo poco que ahí se había hecho se había hecho con la mano con la mano para que sepa que ahí no había nada montado así bien montado tampoco entonces nosotros hemos traído ingenieros industriales tenemos dos técnicos de primer nivel de primera categoría en procesamiento producción y procesamiento de alimentos entonces se están haciendo las cosas como van eso está a punto de arrancar está a punto de arrancar de hecho yo lo probé es una delicia pero yo no lo había probado nunca pero eso es árabe es una comida árabe es una costumbre árabe una costumbre árabe entonces la batata hay un problema que lo quiero puntualizar que lo quiero puntualizar con la batata y tiene que ver con algo que yo predico desde que yo desde los años 80 en exportación y creo que me han escuchado decirlo usted no siembra y produce lo que usted quiere usted siembra y produce lo que le pide el mercado y cualquier proyecto que usted haga usted tiene que comenzar en base a la demanda del consumidor del supermercado del comprador de allá entonces el sanjuanero se ha empecinado en seguir sembrando la batata tifei pero la batata que pide el mercado es la batata canolia y estamos teniendo problemas para colocarles la producción de batata tifei en los mercados en que estamos llegando lo último que llegamos a una negociación fue que le mandemos aunque sea una cuarta parte de canolia y el resto de tifei para poder para poder salir con la venta de la batata entonces nosotros tenemos lechosa las variedades de lechosa y las tenemos unas 600 tareas que están vendidas ya 8 contenedores semanales están prevendidos y lo están esperando son variedades modernas no son las variedades de vieja tienen la asesoría técnica de nosotros inclusive de mi mismo porque no quiero no quiero bajo ninguna circunstancia que haya ningún tropiezo con la lechosa que es uno de los cultivos que da más dinero que cualquiera de esos que ustedes piensan más dinero que cualquiera de esos que ustedes piensan entonces pero tenemos dos proyectos grandes dos grandes grandes hay uno que es de granada que aquí no piensan en eso no lo ven no saben pero yo tengo en mi casa de esa granada así como tú dices la venden en el supermercado que la venden a 100 150 pesos entonces pero esa granada tiene un boom a nivel del mundo el jugo de granada porque es anticancerígeno recoge los radicales libres del cuerpo y te evita cáncer entonces ya tengo conversaciones con COPE Sur que está en Aswa pero que es de San Juanero por si ustedes no lo sabían 80% de los socios de COPE Sur son San Juanero son los productores de leche de aquí así es entonces ¿qué es lo que yo digo? ah bueno pero si yo apoyo a COPE Sur ¿a quién estoy apoyando? a los San Juaneros estoy en negociaciones con ellos para promover la siembra de granada y ayudarlos a ellos a montar una línea que puedan sacar el jugo de granada y exportarlo y estoy apoyando a los San Juaneros apoya a los productores de granada de aquí con un mercado y apoyo también a los procesadores a los San Juaneros que son dueños de COPE Sur otro cultivo que no se puede quedar sin mencionar y no me va de tiempo para todo lo que yo tenga no, no, sí ahora se pone faltan 5 todavía 2 el cajuil 670 mil toneladas de semilla de cajuil se consumen en el mundo wow 6 mil millones de dólares el valor de esa producción entonces aquí en San Juan están las condiciones dadas entonces esa parte seca ahí es que se da buena tierra seca entonces en lugar de que se nos esté muriendo el ganado de diferentes tipos sin tener las condiciones pasamos al cajuil que nos va a dar dinero y menos dolor de cabeza pero mucho dinero pero mucho dinero de cajuil yo sé yo creo saber de qué que yo no sé entonces de agricultura entonces instalar la fábrica sembrarla estamos en conversaciones ya para traer 200 mil semillas porque no hay cualquier semilla de cajuil que se siembre sino la que se llama grande para que me rinda más los cuartos 200 mil semillas de cajuil preseleccionada de una empresa que no de una institución en Brasil que se llama Embrapa empresa brasileña de pesquisa agropecuaria que es la que lleva la investigación y la promoción comercial de los cultivos allá en Brasil vamos a traer 200 mil semillas y vamos a comenzar con ese proyecto de cajuil Don Luis los productores que el plan apoya en cualquier rubro ellos compran sus semillas donde ellos quieran la buscan en agricultura como es que funciona no la mejor la buena producción comienza con la buena semilla con la buena planta dígalo dos veces si si así mismo es y nosotros no apoyamos nosotros preferiblemente usamos semillas híbridas que tienen lo que se llama un vigor híbrido que sacan lo mejor del papá y lo mejor de la mamá se unen y eso y aumenta la producción y la productividad bueno Don Luis el tiempo el tiempo es oro ha sido corto porque quedó el tema de los pollos en el próximo Don Luis y los chivos y los chivos que le vamos a hacer un matadero le vamos a hacer un matadero para que lo que venden en el palán a 4 mil pesos le pueda salir a 12 mil pesos con corte selecto en ese matadero certificado certificado aquí estamos pensando en el pueblo Don Luis vamos a seguir comprando el pollo de 100 pesos en San Juan más ni nunca estamos montando estamos financiando no estamos financiando una incubadora de entre de alrededor de 70 mil pollitos mensuales para que el pollo que se vaya a consumir por aquí sea producido aquí o sea que ya esos 20 pesos de transporte se lo quitaron la pollera de arriba que se trae del cibao y no solamente eso sino que además vamos a hacer polleras populares entonces eso va a ser vamos a poder controlar la cadena de distribución y costo del pollo para que jamás el pollo aquí se vuelva a vender a 90 y a 100 pesos que el pollo aquí lo más que debe salir entre 60 y 70 pesos bueno a los amigos oyentes de diálogo a prima noche hemos tenido con nosotros la exquisitez banquete banquete aquí en diálogo a prima noche con el señor Luis Bonilla encargado y director del plan San Juan próximamente Nidio pues haremos la diligencia para que esté nueva vez con nosotros y diálogo a prima noche se regocija con su presencia así que mañana